Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Moonlighter, ¿vale? Vamos en esta ocasión a... momento... Ah, aquí ya está. Vamos en esta ocasión a la mazmorra del desierto. A ver, he hecho cositas, ¿vale? He hecho cositas fuera de cámara. Como ampliar la tienda, la tenemos ya a nivel 3. Y tenemos ciertas decoraciones, nos han puesto en cada esquina, ¿vale? Para poder colocar cositas que nos aumentan las propinas, las ganancias, ¿no? Estas se las compras a uno de los... de los NPCs que vas añadiendo al pueblo, ¿no? Que se llama Hawker o algo así. Te vende como decoración para la tienda. Y con ello lo que consigues es que, por ejemplo, ¿veis? Puede añadir un cuadro que la gente suelte más propinas o que no haya tantos ladrones. Porque a medida que vas aumentando la tienda, hay ladrones, ¿vale? Que te intentan robar cosas. Tienes que esplacarles y reventarles la puta cara. Que la tienda está más tiempo abierta, cositas así, ¿vale? Entonces yo lo que pongo es propina, pues yo quiero dinero. Es un capitalista y quiero forrarme aquí con el sudor de la gente. Más cofres, más cositas. Por cierto, ya he puesto los objetos en mi lista de deseados, ¿vale? Como veis aquí. Que me lo habéis repetido un montón. Geriel, por favor, espabila. Para los objetos que quiero carcear, ¿vale? Por ejemplo, los guantes, las botas, todo eso. Pues tengo ya una lista de... El juego me hace una lista automática de las cosas que necesito. Esto no lo necesito ya para nada. Entonces lo puedo vender. Me habéis dicho también que ponga... No tengo ya nada en los cofres porque lo he vendido todo, tío. Me habéis dicho también que use esto, la cajita de descuentos, ¿vale? Que estaba mirando, me he olvidado absolutamente de ella. Y si pones algo aquí, tiene un 75% de descuento. Luego creo que un 65% y luego un 50% de descuento. A ver que la vas mejorando. Tengo que aprender a usarla. He mejorado la caja registradora, por lo cual los clientes pagan más. Y... ya. A ver. Esto lo necesito. ¡Qué basura, ¿no? ¡Paja! Bueno, era así en total. Ya la venderé. Tenemos una asistenta también, por cierto. Pero es un poco usurera la cabrona. Porque dice que... Ella se queda vendiendo mientras tú te vas a la mazmorra y se queda con el 30% de todo lo que generas. Lo cual me parece un poco robo. Tenemos las armaduras de nivel 2, ¿vale? Mejoradas, además. Dos plus. Tenemos la lanza, que no la he mejorado todavía. Y tenemos los guantes de nivel 2 también. ¿Son de nivel 2 estos? ¿O son los de nivel 3? Me falta esto, ¿eh? No sé que me faltan lingotes de acero. Me faltan lingotes para la pechera y para los cascos. Bueno, para la pechera me falta algo raro que no sé lo que es. Y para la pechera me faltan lingotes. Y para las botas van también lingotes, sí. Los guantes. Bueno, tenemos estos los de nivel 2. Son los de nivel 3. Me faltan lingotes y como un núcleo o algo así. Mucha pasta. Mucha, mucha pasta. Así que este va a ser mi objetivo. Tengo 72.000 de oro. Me he comprado 7 pociones. Y mi objetivo en este episodio va a ser pasarnos la mazmorra desértica. Al menos llegar lo más lejos posible, ¿vale? Y si no, pues rushar, vender, rushar, vender. Para sacar mucha pasta. Hasta con cada run que hago la mazmorra desértica me dan como 200.000 de oro. Es una barbaridad, ¿eh? O sea... El dinero que se saca aquí es demencial, tío. Estas gelatinas me las quedo, ¿vale? Yo las estaba vendiendo, pero me las empiezo a quedar. Porque con esto se quedan las pociones más barato, tío. O sea... O sea, yo ya sabía que esto era así. Pero empecé a darle uso realmente hace nada. Cabrón. ¡Joder! ¡Joder, macho! Me ha reventado, ¿eh? Lo he peleado mal. Pero mal, mal, mal. La madre que te parió. Aquí no hay nada, tío. Deberían poner algo aquí, tío. Deberían poner NPCs. Te imaginas que pongan NPCs en la mazmorra. Estaría bien. NPCs al que les puedas vender las cosas que tienes. O comprar pociones a precios caros. Cosas así. O objetos aleatorios. O alguna bendición. O maldición. ¿Vale? Como... Como un roguelike, tío. O un beneficio que te dure toda la mazmorra. No sé. Especulo. Especulo no. Suelto ideas. Izquierda y abajo. No sé. Me ha dicho también que tenga cuidado con las maldiciones. Que las aproveche. Y eso es cierto. Sobre todo con las maldiciones que duplican precio. O que duplican objetos. Por ejemplo, los lingotes son muy necesarios. Y si me sale alguno que... Que... Que se transforme en otro objeto, pues... Creo que el lingote sería la mejor opción. O sea, ya si no lo he tocado. Pero bueno, que he avanzado bastante. ¿Vale? He avanzado bastante. Cuidado. ¡Papá! Ya le he pillado el truco a todos los enemigos. ¿Esto para qué es, tío? O sea, le presionas y se abre la puerta. Que sin sentido es ese. Ya comprendo la mecánica de casi todos los enemigos. He llegado al nivel 3. No he llegado al boss todavía. Pero vamos, no me queda mucho. Y con todas las pociones que he comprado... Creo que sería difícil no llegar. La verdad. ¿Dónde era? Tengo poca vida, eso sí. La verdad. Creo que tengo poca vida. Siento que tengo poca vida. Pero bueno. Por cada run vamos avanzando porque... Generas oro. Y con el oro pues vas... Actualizando las cositas, ¿sabes? Pa, 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 pa. Un momento, vamos a tener lo importante. Vale, lingotes arriba. Las cosas que quiero las pongo aquí. Bueno, las pociones no las quiero perder ni de coña. Bueno, así está bien. Joder, que tienen una armadura. ¡Oy! Ya. Me he costado, coño. ¡Ey! Ese enemigo no lo he visto nunca, ¿eh? Al brujo este. No hace mucho. Empieza a correr por ahí y poco más. Destruye un oíten en la dirección, vale. Este fue el que me destruyó la última vez, ¿os acordáis? Tiraba el rayo ese y me quitaba una salvajada de vida. Ahora ya no tanto. Ahora es un mierdas. A ver si pone algo nuevo aquí. Siempre pone lo mismo. Esta es peripoeta, bla, bla, bla. Lo mismo, tío. ¡Odio a estos tíos! ¡Los odio, loco! Y me caigo. ¡Oh, qué de puta madre! Todo, tío. Bueno, las pociones no. Esto, metemos todos los objetos aquí, ¿vale? Y pum, automáticamente se los lleva a tu tienda. Está de puta madre, tío. Qué bueno. Buah. Puta madre, ¿eh? Pues quería vaquear. Mierdas, que eres un mierdas. ¡Uy! Ni todo daño, tío. Creo que lo que más me hace falta realmente es daño, ¿eh? ¿Veis? Destruyó un hit en la dirección. No quiero que me destruyas nada. ¡Oh! Las putas babosas flamigas. ¡Me cago en Dios! Atacan muy rápido, tío. Estos son jodidos, ¿eh? Este que acabo de matar ahora mismo es jodido. Destruyó un ítem en la dirección indicada al volver a la ciudad. Bueno. Destruyó un ítem. Son con los que más cuidado tengo, ¿eh? Con los que destruyen ítems. Ven aquí. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Cinturones! Eso los necesito, ¿eh? Para craftear... Creo que era la pechera. Sí, sí. Cuerda del desierto. Eso es para la pechera, si no me equivoco. Maravilloso. Igual podemos salir de aquí y craftearnos la pechera, ¿eh? Mirad, te cuido con la caja, tío. ¡El láser! Vale. Llego a la bola esta. Vale. Perfecto, gente. Me cago en la puta. Te he hecho un pro ya. A ver, ¿dónde era? Por aquí hay un camino. ¡Uy! ¡Qué bien! Gema de fuego. Bueno, si necesito espacio, tiraré cosas, ¿vale? Como siempre. Lo que menos valor tenga, lo tiramos. No pasa nada, tío. Esto hay que reventarlos rápido. Porque estos invocan como unos murciélagos de fuego. Que son unas jodiendas. Los cristales de poder hay que llevárselos, ¿vale? Estos te los sueltan desde la primera mazmorra. ¡Coño! Pero son súper necesarios para mejorarte las armaduras, tío. ¿Estás la mazmorra 2? ¿Cuál es esta? Vale. Ahí está el camino. Posiblemente vuelva a base, tío. Bueno. No sé. O sea que si quiero volver a base, tengo que decidirlo aquí. Porque yo en el siguiente nivel es más caro. Vale. ¡Coño! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uf! Eh, sale el jefe. Mira, mira, mira. Abajo a la izquierda. Viene el boss, ¿eh? O sea, el boss este que te guanchotea, ¿du? Voy a base. A veces aparece el tío. Cuando pasas demasiado tiempo. ¿Una mazmorra? Viene el bicho ese. Ahí está el ayudante. Ya no te quiero, coño. A ver. Esto dentro, dentro, dentro. Las cositas de estas. Para adentro. Lo demás... Lo demás lo voy a vender. Porque si no lo necesito para nada. No tengo más co... Ah, sí, mira. Esto aquí. Pum, parum, pum. Lingotes de acero. Por cierto, hay una cosa chulísima. Cuando mejoras la tienda es que puede llegar gente a hacerte encargos. Tío, eso está bastante guay. 50... Momento. Voy a aumentar el hawker. A este. Quiero comprar cositas para la tienda. Un reloj que funciona... Incrementa el tiempo que la tienda permanece abierta. Reduce la probabilidad de ladrones. Retrasa la fecha de entrega de los... Esto es bueno, tío. Y el de la tienda. Incrementa la velocidad de los visitantes. O sea, esto es bueno, tío. Algunas visitantes que a veces tardan 20 años, tío. En moverse, en comprar cosas, ¿sabes? Incrementa el tiempo que la tienda permanece abierta. Esto puede estar bien. Bueno, realmente no. Pero bueno, hay que poner algo. No tengo nada más, así que pongo el reloj. Aquí ponemos... La velocidad de los visitantes. Tengo para ponerlo todo, en verdad. Y puedo poner algo más aquí abajo. Momento, voy a comprarlo. Número máximo de visitantes. Reduce la probabilidad de que hayan ladrones. Me da igual los ladrones, la verdad. Libros sobre los golems. Esto mismo, el estandarte este. Ya iremos comprando todo lo demás. Aquí, que me queda un espacio. Perfecto, qué bonita mi coño, mi tienda. A ver, voy a vender. Esto. Me habéis hablado también que me fijase mucho en lo que es la oferta y la demanda. Pero uf, tío, me da una pereza. 3.000, una ganga. 4.000, yo qué sé. Que me fijé en lo que es la oferta y demanda. Pero no seguro. Me da una pereza, tío. Estarme fijando en eso. 3.000 es una ganga. 3.000 es una ganga. 1.000 también. Esto no sé. La pepita de oro. Los sujetos de los escaparates. Mira, esta mierda que vale súper poco. ¿Vale? Coño, esto no. Esta basura, lo que haré es ponerla en la... Esto tampoco. Lo que tenga poco valor, lo pongo en la caja de venta y ya está. 3.000. Se pone el moño, ¿sabes? Esto, lo que tiene poco valor, lo meto aquí y ya está, tío. ¿Qué valor tiene esto? Qué poco, tío. ¿Esto? Esto. Uf. Madre de Dios. Vale. My first. Mi primera venta de hoy. 30.000. Es lo que hacía antes, yo que sé, un día entero con los objetos de la segunda mazmorra, ¿sabes? 20.000. La mazmorra desértica... Pfff, qué barbaridad, ¿eh? Creo que hay una progresión de oro en este juego un poco desequilibrada, tío. Cuando llegas a la tercera mazmorra ya es que te haces de oro. Literal, ¿eh? Mirad. Es que mirad el oro, tío. Este es un ladrón. Es el niño este, creo. 2.000 es una ganga, tío. Otra 1.000. 3.000. 1.000. 1.000 está bien, 1.000 está bien. Míralo. Puto chorizo, tío. Joder. He vendido esto muy barato. Oye, las cosas de los escaparates, tío, no me las compra nadie. ¿Cómo funcionan los escaparates? O sea, es súper, súper raro que alguien me compre algo de esto, ¿eh? Pero súper raro, tío. Así que realmente no sé qué se debe vender aquí porque es muy raro que me lo compre. La gente compra lo de las mesas, pero rapidísimo. Pero lo de los escaparates tarda un montón, tío. Pero bueno, señor. Me cago en tu puta madre. O sea, pasan olímpicamente de lo que hay aquí en las vidrieras, tío. No lo compra nadie. Me cago en todo. Las voy a quitar de ahí, ¿eh? Nah. Voy a quitarlas de aquí, tío. Es que... Yo no sé cómo funciona esto, tío. Coño, la pasión. Lo aseguro. No sé cómo funcionan las vidrieras. No me compra nadie nada ahí. Tres mil es una ganga. Cinco mil. Mil es una ganga. Tres mil. Pero bueno, joder, gerier. Se lo han llevado. Estoy forrando, tío. Un pedido, un pedido. Raíz conservada. Doce mil por raíces. No, gracias. Antes vino uno que me pidió cinco lingotes del desierto. Me pagó 80 mil de oro, chavales. Pues nada, todo vendido. Fara aquí. Fara todo el mundo. Cantidad de pasta, ¿eh? Buah. Trescientos mil de oro. Germano. No me cae nada más en los cajones. Ay, mira. Me quedaba esto, tío. Cristales de poder. Las pociones me las quedo. No. Cinco mil está bien de precio. Y tres mil está bien de precio. Pues ya está. Lo dejamos ahí para luego. Vamos otra vez. Vamos a hacer otro... Otra run, tío. Trescientos veintitrés mil. Me cago en Dios. ¿Qué compro? Me gustaría traerle el banquero, pero tengo que hacerlo por la mañana. Hostia, que puedo mejorar la tienda otra vez, tú. Aumentar la popularidad. Para desbloquear más mazmorras y expandir la tienda. Ah, vale. La cama. La caja. El cofre mediano. Y el cofre grande. Ya está. Ya tengo todo. Ya tengo todo, tío. Solo me falta mejorar la tienda. Noventa y tres mil de oro. Ah, me podía haber hecho esto. Herier, eres imbécil. O las botas. Me podía haber hecho eso, tío. Bueno, me lo hago para la siguiente. Ya está. No pasa nada. Me he dejado llevar comprando todo, tío. Bueno, espérate. Como tengo una cama nueva... A ver. O sea, puedo descansar. Ganó el beneficio de la cama nueva, ¿no? Joder. 250 armadura y tres defensas. Dios. Madre mía. Y pido el banquero. Y ya tendríamos todo lo que se puede construir en la villa, ¿verdad? Ya reuniremos el oro para comprarme las botas y... Y la pechera y todo eso. Porque, total... Habéis visto. Hemos sacado 300 mil de oro, tío. Ha venido el herrero para construir a un hombre. Míralo. Ha llegado el tío y ha construido a un señor. Me considero a mí mismo un broker. Mi trabajo es hacer que aumente tu dinero sin que tengas que hacer nada. Invierte en mi negocio y te haré rico. Vuelve en dos días y hablamos. Vale, pues ya está. Vamos a hacer una run. Sí, lo de la oferta y la demanda en los objetos... La verdad que al principio... Pero es que luego ya te da igual, tío. Con el margen de beneficios que sacas... Te da un poco igual sacar un pelín más, ¿vale? Fijándote en lo que es demanda y eso. No sé. No sé. Me podría mejorar el arma, tío. Ya con todo el dinero que voy sacando. Así que me quiero craftear la nueva, tío. El arma nueva. ¡Pero un papito! Destruye un ítem en la edición. Destruye la maldición. Mira. Destruye un ítem. ¡Easy boy! ¡Buah, chaval! 250 de armadura y 3 bloqueos, ¿sabes? De hecho, podría pasarme ya la mazmorra. En verdad. Y además con todas las pociones que tengo. El único inconveniente es el espacio. Para llevarme todas las cosas y eso. ¡Dame! ¡Por aquí! ¡Ay, espérate! Ah, no. Creí que era algo ahí. No he visto un solo esqueleto en esta mazmorra, ¿eh? En la mazmorra desértica. No me ha salido ni un solo esqueleto. Bueno, supongo que ya saldrá. Es cuestión de azar. Puro azar. ¡Joder! ¡Lol! Me ha quitado los 3 bloqueos con el tic de fuego. ¡Qué putada, joder! ¡Destruye un ítem! ¡Joder! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Joder, qué lejos! Vale. Seguinte nivel. A ver, si lo necesito, tiro de piedra base, ¿sabes? ¿Cuánto me cuesta? 18.000. No es tanto. Coño, este primero. Ya. Venga ya, tío. En serio. Aparece en mitad del camino. En mitad de mi camino. Me falta daño, ¿eh? Porque es que... ¿Les meto una somanta de palos? Cuidado con las poposas estas de mierda, tío. Las odio, ¿eh? Y sí. Pero igual un arma elemental no estaría mal, ¿cómo lo veis? Así que para hacerme el arma elemental tendría que ser desde la primera. Tendrías que hacerte la primera arma. O sea, el primer puño, elemental. Luego mejorarlo y tal. Sería un coñazo, tío. Este no mejora armadura, ¿no? No, no te cura la armadura. Lógico. ¿Ueh? ¿Cómo que le embufa, no? Está como un bufo. No tengo espacio para nada más. Espera, antes de vender. 12 pitas de oro, 1500. Esto en 1000. 300. Fuera. 300 de... ¡Lol! ¡Qué basura! Ya está. La roña que no valga nada, pues... Fuera, ¿sabes? Destruye un ítem. Joder, con los de destruir, tío. Destruye la maldición del ítem. ¡Eh, eh, eh! A ver. Aún hay... ¡Eh, eh, eh! Aún hay mejor diferencia con los primeros que bajaron a la mazmorra. La división todavía más evidente. No me cuentes tu vida. Pero bueno, querías. Eres tonto. No. ¡No, no, no! ¡No invoques, no invoques! ¡Ah, bien! Es que se saca como unos murciélagos de fuego, tío. Es un coñazo. A ver. A ver, quizá les de poder tengo ya un montón. En base. ¡Ah! No, tío, bien. ¿Termino de explorar? ¿Por qué no? Y me voy a base, tío. Quiero terminarme la mazmorra realmente, eh. Luego seguiré viniendo para sacar oro, posiblemente, porque... Se saca mucho oro, gente. Una barbaridad de oro, eh. Joder, ¿en serio tan lejos? Mierda. ¡Mierda! Pero bueno. ¡Uy! Esta es la última mazmorra, eh. O sea, la cuarta. Pero no voy a entrar. Esto es caro, tío. El líquido ese es caro, eh. Me lo quiero llevar. Voy a vender esto. Debe estar a la izquierda. ¡Me cago! ¡Ay, mira! Me lo he llevado todo. ¿Esto lo puedo recoger? Vale. Nos vamos a la tienda. Dejamos todo en los cofres. Y volvemos a por el tercer nivel, ¿no? Sí. A ver si con suerte nos lo pasamos, tío. Let's go. No me duele nada dejarme 18.000 de oro. Porque sé que por lo que tengo en el inventario puedo sacar 200.000, ¿sabes? Así que es mejor irte a base, dejarlo en un cofre. Y volver. O sea, pero vamos. No hay color. Solo me llevo la poción. Me gusta mucho este videojuego, tío. Me gusta bastante. Espero que sigan añadiendo cosas. Espero que lo alarguen más. Porque estoy viendo que... A ver, cuando llegas a la tercera mazmorra, todo ya demasiado cuesta abajo. ¿Sabes? Demasiada ganancia de oro. Todo muy sencillo. Simplemente se complica el combate. Pero lo que es la economía es muy sencilla ya. Porque sacas una barbaridad de oro. Simplemente es rushear la mazmorra dos, tres veces y te haces de oro. Así que realmente espero que lo vayan alargando un poquito más. Cada vez más. Mierda, el de los rusheos. Os lo dije, mira. Vale. Se tira. Joder, ¿qué? ¡No! Joder, tío. He perdido todos los bloqueos. Casi toda la armadura. Destruye un ítem en la dirección. Se destruye si recibes muchos golpes. De inmediato envía el ítem a la dirección señalada. Pues envíalo. ¿What? Destruye un ítem? No. Vale. Joder, toda la armadura es la mierda. ¡Ay! Ahí estamos. Bueno, realmente la vida no es que me preocupe. Tengo ocho pociones. Una barbaridad de pociones, ¿sabes? ¡El cofre! ¿En serio, tío? ¿Le han perdido el cofre? Me he tardado un huevo en poder matarle. O sea, se ha consumido el cofre rapidísimo. ¿Hola? A ver si encuentro el manantial y me ahorro la poción. ¡Oh! 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 Las cuerdas, cuerdas. Bien, bien. Nos hacían falta para la pechera, era, creo. Sigue sin saber qué hace este enemigo. Yo creo que da como una especie de buffo. Dios, lo que tanquea esto. Vale. Madre mía, soy buenísimo. ¡Ah, mierda! Bueno, si veo que estoy muy jodido, me tiro de poti, tío. Aunque no me gustaría. Quiero encontrar el... Es que seguro que me tiro la poción y encuentro el... El manantial, ¿sabes? No hay poción, tío. Ven por culo, tengo un montón de poción. No voy a escatimar, ¿sabes? No voy a escatar. Destruí la maldición. De inmediato envía a casa. De inmediato envía a casa. No. Me gustaría enviar dos objetos a la vez a casa, pero creo que no se puede. Lo hacemos así, ya está. Pepita, que la importuna. Mira, me tiro la poción y aquí está el manantial. Es que lo sabía, tío. Entrada 196. Estos condenados ladrones son impecables. En cuanto la segunda habitación no tiene vigilancia, es saqueada. Solo nuestras unidades autónomas pueden permanecer para vigilar nuestras mercancías. ¿Me ha dado? No. ¿Qué me había dado? ¡Coño, que esto era el boss! No me di cuenta. Es que, joder, las puertas son todas iguales. Joder, no tengo armadura y no tengo nada, tío. ¿What? ¿Guardián desértico? ¡Hostia, qué es esto! Parece un boss de Metal Slug. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Coño! No lo hago nada. Venga ya, tío. ¡Hola, hola, hola, hola! Pero... ¡Me cago! ¡Me cago en Dios! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¿Por qué no puedes usar el inventario, tío? ¡No, llamas no! ¡Llamas no! ¡Las llamitas estas, tío! ¡Se te tiran encima! A ver, lo tengo a mitad de vida ya, ¿eh? De una cosa, me parece injustísimo no poder abrir el inventario. ¡Me cago en Dios! No puedo abrir el inventario, tío. ¡Bien! No puedo ver. ¡Oye! No puedo ver... Ahí le he hecho daño Joder Me cago... Pero, tío, que no vale de nada esquivar Os lo juro, ¿eh? No funciona Venga, ya te Pues he roto una ¿Qué le pasa? Ah, mierda Nada, tío, me va a tirar de piedra, ¿eh? No tiene ningún sentido Que dogeo y me da igual, tío Os lo juro, no tiene ningún sentido Que dogeo y me pega igual Joder, qué rabia me ha dado, tío La cantidad Y que no puedas abrir el inventario en una batalla A ver, por un lado me parece lógico Pero, a ver, yo quiero equiparme las pociones, ¿sabes? O al menos que me dejes ataquear más pociones Solo te dejes ataquear cinco pociones Eso es un mojón, joder Ay, qué rabia me ha dado Es muy difícil este boss sin... Con guantes, ¿eh? También es mi arma, es mi arma Pero bueno Espero que os haya gustado el episodio, gente Y nos vemos en el siguiente Hasta otra